El niño internado en el hospital de la ciudad de Rio Cuarto nos han informado esta mañana de que ha sido negativo. Era un caso sospechoso de dengue y también de chikungunya, ya que tenía un síndrome febril, muchos dolores musculares, casi diría dolores musculares postrantes, dolores articulares, dolores de cabeza, etc. Pero se ha descartado. Por otro lado, ustedes ya saben que está confirmado el caso de otro paciente internado en el hospital, que está con muy buen estado general, por suerte, está muy bien, fue dado de alta del hospital, que ya está en su casa y que desde zoonosis de la municipalidad se tomaron todas las precauciones del caso, se siguió todo el protocolo que debe hacerse, que significa la fumigación en la zona y aparte la limpieza del patio, de la casa del paciente, hecho la toma de muestras para ver si hay larvas. Todo esto hecho por zoonosis y, por supuesto, desde el punto de vista de salud, más allá de ser atendido en el hospital, toda la parte del control epidemiológico lo hacemos desde la municipalidad de la ciudad de Ojo Cuarto.